Durante un fin de semana, Arroyo de la Encomienda se ha convertido en el escenario de dos pruebas deportivas de alto nivel que nos han permitido comprobar de qué están hechos los atletas. Tanto los participantes en la XVI Milla de San Antonio como los del primer triatlón del municipio han demostrado grandes dosis de esfuerzo, ilusión y espíritu de superación, lo que convierte en ganadores a todos y cada uno de ellos. Pero en deportes también manda el podio y en las dos pruebas ha tenido nombres y apellidos. Los de la Milla Urbana han sido María Asensio del Club Vino de Toro en la absoluta femenina y Sergio Gallardo del Ponferrada Corre en la masculina. La Milla ha contado este año con una gran aceptación, con casi 400 inscritos. El doble de los que se han atrevido con el triatlón. Una prueba especialmente dura en la que los participantes han tenido que hacer frente a 1.500 metros sanado en el Pisuerga, 43 kilómetros sobre la bici y 10 más de carrera. En este caso la victoria ha sido para Lucía Pérez del Diablillos de Rivas y para David Castro del Triatlón Fluvial de Lugo. La carrera principalmente ha sido muy dura la bici por el aire, muchísimo viento. Por lo demás, bien, ha ido cómoda la carrera reservando y nada, la verdad es que dura por el viento sobre todo. La victoria, pues estoy muy contento porque llevo un año parado con una lesión muy grave y esta es la primera carrera que tengo de este año y la verdad es que muy contento. Me he encontrado bien a pesar de que el circuito se ha hecho muy duro por el viento y la climatología, pero la verdad es que muy, muy contento. Llevo cuatro fines de semana seguido compitiendo y ha sido una carrera muy dura. La natación he nadado bien, me he quedado un poco solo, descolgado del primer grupo y en bici he puesto mi ritmo y hacía mucho viento en contra. He puesto un ritmo que más o menos aguantase los 40 kilómetros. Tuve suerte y nos formamos un grupito de unos 4 o 5 que nos íbamos más o menos relevando y sabía que a la vuelta teníamos aire a favor y a la vuelta Bogas se ha puesto a tirar y he intentado mantenerle la distancia y nos hemos bajado segundo y tercero. David Castro se ha bajado unos 30 segundos delante. He intentado ir a por él corriendo al principio, pero no he sido capaz y luego he mantenido la segunda posición hasta el final. He visto que venía por detrás el tercer clasificado muy cerca y iba guardando fuerzas para llegar y disfrutar la segunda posición. Al final he terminado tercero, superando mis expectativas, ya que la verdad esto de que no se puede ir a rueda, en cierto modo me beneficiaba, pero el nadar en río, no soy gran nadador y se me iba a haber hecho duro. Al final ha salido bien la bicicleta, he corrido rápido y nada, hemos subido al podio, que era un poco a lo que todos aspiramos.